En el sur viajamos por la geografía andaluza encontrándonos con nuestros artistas y disfrutando de la rica agenda cultural de Andalucía. Por eso esta semana hemos estado en Almería para conversar con uno de los mejores fotógrafos del país, con Carlos Pérez Siquier. También estaremos con los dos galeristas que llevan a Madrid la propuesta de artistas andaluces a la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, a Arco. Conoceremos a algunos de los chicos de la Escolanía de los Palacios que con sus voces blancas contribuyen a la brillantez de la ópera en el Teatro de la Maestranza. Y del panorama musical estaremos y nos fijaremos en Elemento Deserto. nos ofrece una de las uniones más interesantes de rock y psicodelia del panorama español. Todo eso y mucho más esta semana en Al Sur.